Y volvemos, volvemos rapidísimo, viste, te hice una introducción para que, bueno, estés atento, tengo que decir acá, en este caso, estés atenta, señoras y señores, damas y caballeros de la República Oriental del Uruguay y de todas las repúblicas democráticas que subsisten en este continente, que están haciendo la resistencia en este continente o que están emprendiendo la revolución republicana, democrática, liberal en este continente. Y tenemos el gran ejemplo en nuestro país hermano, en la República Argentina, con el gobierno de Javier Milei, que es un claro ejemplo, el más claro de todos, el clarísimo ejemplo de la valentía política, de la valentía institucional, política, jurídica, que vino a defender los principios constitucionales de la constitución del país hermano, la constitución de Juan Bautista Alberti del año 1853, constitución vigente en la República Argentina. ¿Y qué pasa con la constitución uruguaya? ¿Es vigente? Sí, desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de los principios de nuestra constitución, es vigente. Es el texto que tenemos, el único texto constitucional que yo sepa que tenemos vigente en la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué planteo esto? Porque la constitución de la República, que es el ordenador de todo el sistema jurídico uruguayo, de todo ese orden precisamente jurídico, al que llamamos Estado de Derecho, que es la ingeniería jurídica, legal, también administrativa, que sostiene la vida política, pública y privada de nuestro país, de todos nosotros. Es a través de las ciencias jurídicos, es a través del derecho vigente, aplicable que tenemos en nuestro país, que nuestra vida funciona bien, mal, de modo, digamos, lamentable o excelente, de acuerdo a las lamentables o excelentes legislaciones que tengamos. Calidad legislativa. La calidad legislativa hace a un concepto fundamental que es la economía legislativa de un país y se condice con otros aspectos fundamentales. Por ejemplo, los derechos subjetivos, los derechos personales que la constitución prescribe como la razón de ser de nuestro Estado. Y dentro de esa razón de ser de nuestro Estado, según la constitución de la República, repito, ley suprema, la ley que está en el vértice superior, irradiando todos sus principios, sus mandatos, sus prescripciones, al resto de las normas, de acuerdo al principio democrático representativo, de la jerarquía de las normas, y de acuerdo a los principios constitucionales, que son principios de derechos supranacionales, existe una jerarquía jurídica que permite un orden jurídico al que le llamamos Estado de Derecho. Y en ese orden hay jerarquía de normas. La ley suprema, la norma máxima, la que está por encima de todas las normas, y es la norma inspiradora o la fuente jurídica inspiradora de legalidad, a su vez productora de legalidad, no solo inspiradora, inspira y produce la única fuente productora de legalidad en nuestro país, es la constitución de la República. De ahí que tengamos institutos como la inconstitucionalidad de las leyes, o actos administrativos nulos. ¿Por qué? Porque no obedecen a lo que prescriben las leyes de procedimientos administrativos, por ejemplo, que responden a los principios constitucionales. Por lo tanto, lo que no está de acuerdo con nuestra constitución en materia legal o en materia administrativa, es inconstitucional o es nulo. Pero se llega a un extremo incluso, de que si una ley, por ejemplo, contradice a la constitución plenamente, y esa ley es una ley de orden público, ¿qué quiero decir con esto? Que es una ley que repercute inexorablemente en las relaciones entre el Estado y los particulares, que repercute entre el Estado y sus instituciones, que repercute entre el Estado y otros estados. Esas son las leyes de orden público, son las leyes que construyen el orden público de nuestra República, las leyes que en el derecho se llaman integrantes de, o integradas al derecho público, por ejemplo, el Código del Procedimiento Penal Actual, por ejemplo, la Ley de Fiscalía General de la Nación Actual, por ejemplo, la Ley de Género Actual, esas tres leyes coordinan un sistema penal, de justicia penal, esas tres leyes en sí, vinculados, estamos vinculándolo a este tema de los juicios, o si vos querés, del sistema acusatorio fiscal penal, por delitos de género o delitos sexuales, llámese violación, abuso, abuso de menores, trata de personas, intento de violación, bueno, eso por lo cual fue acusado el senador Penadez, esos delitos por los cuales fue acusado el candidato, precandidato a la presidencia, llaman Duvorsi, están vinculados a esas leyes, y esas tres leyes, la ley que promulgó la Ley de Género, la ley que promulgó, perdón, la ley que promulgó los derechos de género, y al promulgar derechos, promulgás delitos, porque si vos promulgás un derecho en un país, la violación de ese derecho se convierte en un delito, por ejemplo, el derecho de aborto por la sola voluntad de la mujer, y eso constriñe, sujeciona, la libre voluntad de médicos, de personal sanitario, que por objeción de conciencia, no quieren practicar el aborto, porque contradice sus principios filosóficos, científicos inclusive, en el caso de los médicos, porque saben que están matando el desarrollo de una vida ya concebida, pero como en nuestro país se legalizó, se le da el rango de derecho, al acto de abortar una vida ya concebida, cuando en nuestro régimen constitucional jurídico, se considera, se consideraba, que el aborto es homicidio, es un homicidio, es un asesinato, solo por causas taxativas, es decir, por causas que la ley establecía específicamente, se podía despenalizar el aborto, que es distinto a legalizar el aborto. Despenalizar quiere decir que el delito del aborto existe, pero no se aplica la pena del delito a aquella mujer que corría peligro de vida, o que sobreviniera peligro de vida en su embarazo, o que su embarazo fuera producto de un vejamen, de una violación, que atentó contra sus derechos subjetivos, contra su integridad física, contra su vida, contra su honor, contra su libertad. Es coherente, ¿verdad? La ciencia jurídica, el derecho, nuestro derecho soberano, constitucional, nuestro orden jurídico. ¿Pero qué dicen las nuevas autoridades que tenemos de cuño marxista, inseminadas, esas autoridades tanto institucionales, como los operadores de esas fiscalías? Entre ellos, el fiscal Ricardo Percivale, que tiene una fiscalía, bueno, ilegal, inconstitucional, atentatoria, para con el Estado de Derecho Uruguayo, para con el orden jurídico, que nace como consecuencia de un acto administrativo nulo, que es la reapertura de los casos, que contemplaba la ley de caducidad como una renuncia a la pretensión procesal de parte de nuestro Estado, y ustedes deberán saber que la renuncia procesal a la legitimación procesal de parte de un sujeto, sea físico, sea persona jurídica, y en este caso el Estado de Derecho Uruguayo, al renunciar a su pretensión procesal o a su legitimación procesal activa, extingue esos juicios, extingue esos juicios, no extingue los delitos, extingue esos juicios, porque precisamente es un modo excepcional de extinción de los juicios, a raíz de que estableció como modo de pacificación social y de decoro dos leyes que, bueno, dieran eso, pacificación social, decoro social, tranquilidad, la ley de amnistía, que es una resolución anticipada del juicio sobre la base del desconocimiento de esos hechos, una amnistía, un olvido que el Estado plantea institucionalmente para darles cobijo, impunidad respecto a esos hechos que se consideran que fueron delitos de carácter político. Y de parte de la ley de caducidad exactamente lo mismo, con la diferencia de que plantea una extinción de esos juicios por considerarse que esos delitos fueron comisiones de hechos políticos, de delitos políticos en ambas partes, por lo tanto, compensó, respondiendo al artículo 85, numeral tercero de la Constitución, a esos cometidos de pacificar la sociedad, de darle tranquilidad. Por lo tanto, ambas leyes, leyes especiales, son irrecursables, son de efectos perennes, porque tienen efectos judiciales, tienen un efecto judicial, un efecto procesal, y así lo establece el artículo 228 del Código General del Proceso. ¿Qué dice respecto a todo esto, a los principios constitucionales, a los principios supranacionales del derecho procesal, a lo que consigna el Código General del Proceso en Uruguay, el artículo 228? ¿Todo esto en materia legítima, jurídica, vigente en nuestro país? ¿Qué dice al respecto el fiscal Ricardo Percivale con una Fiscalía de Leyes de Humanidad que desobedece todo esto, que desobedece la no retroactividad de la ley penal más grave, que desobedece la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, que no le importa la Constitución, que directamente no le interesa la Constitución porque ellos, él habla incluso por la hueste, habla por la manada ideológica, habla por las huestes ideológicas, habla por la tribu ideológica marxista, ellos se deben a un derecho supranacional que está por encima de la Constitución. Eso dice Ricardo Percivale. Y la ley de género plantea exactamente lo mismo, porque ¿qué dice Carolina Cose respecto, bueno, a la reforma que este gobierno le plantea tardíamente a la ley de género? Bueno, que esto evidentemente es un escándalo porque se quiere toquetear la institucionalidad del país y no corresponde que se esté toqueteando la institucionalidad de nuestro país. Impresionante, ¿de qué institucionalidad está hablando, no? Toquetear la ley de violencia de género en medio de un escándalo institucional. Carolina Cose habla del escándalo institucional, habla de que este gobierno es un escándalo tras otro y tras otro y que los pueblos no merecen estos escándalos. Orsi plantea que si no hubo presiones a la fiscalía, ahora sí las hay respecto a Alicia Guione, todo esto en relación a un chat entre Pablo Iturralde y Gustavo Penadez. Pablo Iturralde, el doctor Pablo Iturralde, es ex presidente del directorio del Partido Nacional y Gustavo Penadez, todos ustedes lo conocen, ex senador de la República Oriental del Uruguay. Sigue siendo senador, no perdió los fueros. Están suspendidos a raíz de estas denuncias que fueron tramitadas por la fiscalía de Alicia Guione de modo ilegal, de modo inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ley que establece el mecanismo de la fiscalía, es decir, el código del procedimiento penal, ley de orden público ahora, es inconstitucional. Y las investigaciones que desarrolla Alicia Guione serían pasibles porque son todas arbitrarias, de pésima calidad. Se comprobó que los testigos eran falsos, que la minoridad de edad que se aducía como uno de los delitos de penadez de haber tenido relaciones con un menor de edad no fue cierta. No cierran los números porque se hace una denuncia por delitos de abuso sexual o de relación con menores, catorce años hacia atrás de la denuncia. ¿En qué cabeza cabe que una persona que haya sido violada o abusada, catorce años después haga la denuncia de una violación? ¿De un abuso sexual después de catorce años? Impresionante, ¿verdad? Bueno, todo eso no cerró. Alicia Guione directamente se presionó a sí misma sobre el disparate que hizo, solicitó la suspensión de los fueros. De modo pavote, o si vos querés, políticamente corrupto, la Cámara de Senadores a instancias del Presidente de la República actual le otorgó la suspensión de los fueros a pedido de la fiscal, no cumpliendo con el artículo ciento catorce de la Constitución. Ya a partir de acá no sé de qué presión a los fiscales hablan de parte de este gobierno porque este gobierno perdió por goleada con los fiscales ideológicos de este país. Se lo comieron en dos panes los fiscales ideológicos marxistas de este país. En este caso, bueno, por goleada. Suspensión de fueros a un senador al que no se le debían suspender los fueros. Pero el propio senador Penadez solicitaba desesperado, como una loca del Bequeló, desesperado, y todos como las locas del Bequeló o de la jaula de las locas, me acuerdo que salían, tenemos que hacer un arreglo, tenemos que acordar para sacarle los fueros a Penadez. Estaban todos como locos. Y yo decía, qué locura esto, ¿no? La jaula de las locas en el Poder Legislativo por no leer un artículo. O no lo quieren leer, no lo querrán ver. El artículo ciento catorce. No era necesario todo ese lío, toda esa andanada de problemas, todo ese discurso de Domenech que era correcto desde el punto de vista constitucional y procesal para luego decir de todas maneras yo voy a dar mi voto por la suspensión de los fueros porque me comprometí con el general Manini Ríos que se comprometió con el presidente porque el presidente les plantea que por favor todos los líderes de la coalición de gobierno le suspendan los fueros a este señor dado que el presidente está escandalizado con lo que se está diciendo de su conducta sexual y de su vida privada. Un disparate. Acá no pasa ni por escándalo, ni porque el presidente se le ocurra, ni porque el presidente se sienta escandalizado, porque los fueros son de la gente que votó a ese representante. Los fueros, la banca, no es ni del partido político y tampoco es ni del diputado ni del senador. Es de la representatividad que tiene de acuerdo a los votos que le otorgaron esa banca. Por eso vivimos en un régimen democrático ¿Cómo? ¿Cómo Ramón? Exacto, representativo. Sí, parece, claro, parece una clase de derecho y sí, porque hay que dar clase ya. Porque estamos todos envueltos en una locura total y imaginen las nuevas generaciones que están viendo toda esta delincuesencia por un lado Cose, Orsi, sale también Brenta, ahora también, bueno, un montón de popes referentes del Frente Amplio a decir que esto es un escándalo, que este gobierno manipula y presiona a los fiscales. No, los fiscales manipulan la justicia, presionan ellos solos al sistema político. Es al revés. Este gobierno no tiene la capacidad de presionar, por el contrario. Se comió la pastilla varias veces. El presidente se quedó con un fiscal interino, Juan Gómez. Se quedó con un fiscal. ¿Quién le propuso a ese fiscal interino, subrogante? El fiscal general de la nación que creó este sistema. El que mentó, elaboró como jurista este sistema, este mamarracho marxista, marxista-leninista de la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado que le otorgue plenos poderes al fiscal general de la nación. En ese momento era el doctor Jorge Díaz, quien le propuso que se quedara con ese fiscal subrogante que fue el doctor Juan Gómez. Evidentemente un ladero, perro ladero, de las huestes comunistas de Jorge Díaz, Diego Camaño, etc. Ya que mencioné a Diego Camaño, ¿qué pasó entre Diego Camaño y Juan Gómez? El ex fiscal general de la nación que atravesó todo este periodo de gobierno no siendo integrante de este gobierno, sino integrante del enemigo supuestamente de este gobierno. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan de la causa de Fosati, los pasaportes? Todo eso que filtró sistemáticamente el periodista Gustavo Preve, creo que se llama Gustavo de apellido. Si no me equivoco, el que previó sacar a luz, filtrar lo que no se puede, que son los contenidos de la carpeta fiscal que bajo el nuevo código del procedimiento fiscal están en la órbita de la especialidad fiscal bajo el más estricto secreto de esa carpeta fiscal, como también están bajo el más estricto secreto de las investigaciones fiscales los policías que investigan, las autoridades policiales que dirigen en la investigación, los testigos presentados por la parte denunciante y la parte denunciante en relación al denunciado, a la parte denunciada. Todo eso en estricta violación con el debido proceso que plantea la Constitución de la República en los artículos 15, 16 y lo que plantea el Código General del Proceso. Porque un proceso penal, un juicio penal, es un contradictorio. Y el debido proceso exige todas las capacidades, todos los argumentos, todos los elementos para una legítima defensa en juicio de parte del denunciado. Que su abogado tenga todos los elementos necesarios para realizar, ¿qué? La contrapropuesta probatoria de todos los elementos probatorios que aportó al juez, al juez, un denunciante. Eso ya no pasa en el Uruguay. Entonces estamos hablando de fiscales. ¿Por qué hablamos de fiscales presionados en vez de jueces? Tendría que ser de jueces. Porque si hubiera el sistema, si existiera en nuestro país, el sistema judicial que establece nuestra Constitución con el debido proceso y con el habeas corpus, esto no ocurriría. No podría ocurrir. No podría ocurrir lo de penadez. Porque el artículo 114 determina que se pueden solo suspender los fueros de un diputado o de un senador cuando ante la Cámara correspondiente se cursa, es decir, se le da noticia, de la acusación de un delito grave. De un delito grave. Y el delito grave debe ser imputado ya por el juez sumarial que da vista al Ministerio Público y Fiscal y el Ministerio Público y Fiscal le traslada toda la información con los expedientes sumariales o dirigenciales del juez que determina la necesidad de abrir un juicio penal porque hay, bueno, fuertes presunciones de que cometió un delito grave. Los delitos graves son los que no admiten pena de escarcelación, que deben ser de cumplimiento efectivo de la pena, remitiéndose al artículo 93. ¿Qué dice el artículo 114? Esto en relación a penadez. Ningún senador o representante desde el día de su elección hasta el de su cese podrá ser acusado criminalmente. Ningún senador o representante desde el día de su elección, desde el día de su elección, es decir, desde el día que fue electo ya diputado o senador hasta el día de su cese, es decir, cuando vuelva a ser electo otro senador o el mismo, si es el mismo sigue, o otro senador u otro diputado, a partir de ese día de la nueva elección, cesó en su rol, en su cargo de diputado o senador, ese diputado o senador que ya no fue electo en la nueva elección. Bueno, ¿qué te dice? Que ningún senador o representante podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, que son los delitos graves. Los delitos graves sí, te dice. Si es acusado por los delitos detallados en el artículo 93, sí. Y entonces, ante su respectiva Cámara, la cual por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá, es decir, la Cámara, con mayoría especial, con una mayoría, digamos, muy calificada, de dos tercios del total de los componentes, resolverá, por el caso afirmativo negativo, si le suspende los fueros o no, y lo declarará suspendido, si así lo decide, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del tribunal competente. Ningún senador o representante podrá ser acusado criminalmente por delitos comunes que no sean detallados en el artículo 93, delitos graves. Si un senador o un representante es acusado penalmente por la comisión de un delito grave, y esto es de parte de juez competente, se le solicita a la Cámara que tenga a bien con todas las pruebas del caso, suspenderle los fueros para que quede a disposición del tribunal competente, que quede a cargo ya, con ese delito ya imputado, ya está tipificado el delito. En el caso de Penadez, no era antejuez, no estaba tipificado el delito, sino que solicitó la suspensión de los fueros. Una empleada administrativa del Poder Ejecutivo, llámese una fiscal, como Alicia Guione, porque la Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado que integra el Poder Ejecutivo, no son jueces, no es la justicia, son funcionarios públicos que están integrados al Poder Ejecutivo y solicitó de modo inconstitucional, es un acto administrativo, esa solicitud para mí nula, porque solicita que le suspendan los fueros para que quede a disposición de la investigación administrativa fiscal que lleva Alicia Guione, para que quede a disposición de la formalización de una investigación, no para que quede a disposición de un juicio penal, con todas las garantías de un juicio penal, porque ya le fue tipificado el delito grave, llámese violación, llámese homicidio, no fue tipificado, siguió dos, tres meses, Gustavo Penadez, a las instancias, como maletín de loco, de lo que pretendía investigar Alicia Guione, que en definitiva no investigó nada, aceptó testimonios falsos, aceptó la falsificación de esos testimonios, aceptó la simulación del delito, y evidentemente, bajo un instituto aberrante que tiene esta ley de género y este código de procedimiento penal, la mujer que tiene presunción de veracidad, sea mujer biológica o transexual, se presume veraz lo que declara, porque es considerada víctima, es decir, el denunciante es considerado víctima, increíblemente, el denunciante en el derecho penal, procesal penal, es denunciante, no es ninguna víctima, y en el derecho penal no existe el concepto de víctima, existe el concepto de la comisión de delito o no, y si ese delito es grave o es común, y si el que cometió el delito es primario o es reincidente, todo eso existe en el derecho penal, no el concepto de denunciante y víctima, y por ende entonces, presumimos la veracidad de la víctima que en situación de vulnerabilidad, denuncia, se dan cuenta que es toda una ideología, toda una composición sociológica, arbitraria, nefasta, que supone que la mujer es más débil y siempre es víctima, que las transexuales o los transexuales o los travestis son más débiles y son víctimas, y por el mero hecho de denunciar, un fiscal asume esa denuncia prácticamente como una prueba para llevar adelante una investigación fiscal, que después dentro de su especialidad hace lo que quiere, como se vio en Alicia Guione, ¿en dónde está la presión? ¿en dónde está la presión de este gobierno a Alicia Guione? No, la presión es de los fiscales a todos nosotros como ciudadanos, este sistema arbitrario, este sistema que es permeable a la corrupción, este sistema ideológico que nos instalaron como una institución de poder político porque hoy nuestra justicia penal es esto, es este sistema, esto, esto que no sé cómo calificarlo, una porquería, sí, porque es una especie de corral de cerdos donde todos chillan, los cerdos que chillan, no en la granja, no vamos a parafrasear el gran ensayo de Orwell, porque esto no es granja, es un chiquero de un cante donde están todos chillando en un conventillo para medrar en sus simpatías electorales, ¿quién es para hablar de presión a los fiscales? ¿Quién es? Carolina Cose a la que el fiscal le archivó la causa delante de la arena, Carolina Cose a la que le archivan las auditorías, ¿quién es? Los popes del Frente Amplio, quienes cuando nos gobernaron y nos saquearon el país, nos robaron, les archivaron todas las auditorías, sus fiscales camaradas, son los que hablan de presión fiscal, este gobierno hay que acusarlo de pavote, de bobo, me lo como en dos panes, es un viejo cagón, ¿qué te lo vas a comer en dos panes, Pablo y Turralde? Mirá cómo están ahora, porque no, porque no cambiaron esto, porque no respetan la constitución, entonces, ¿dónde está el escándalo? ¿En que no se respeta la constitución, en que tenemos instituciones ideológicas de poder que le siguen dando poder a los comunistas y marxistas? ¿O el escándalo está en un montón de pavotes que pelean entre sí para ver si conquistan votos? Y hoy por hoy, subidos al carro, al carro de la derrota, de la derrota como país, pero al cargo de el éxito electoral, los frenteamplistas, subidos al carro, hablando de presión a los fiscales, y de que este gobierno no tiene rumbo, como dice Carolina Cose, y de que el presidente quiere toquetear a la ley de género, eso es una grave, digamos, alteración y violación a nuestra institucionalidad, claro, tenemos una institucionalidad buenísima con la ley de género, es buenísima, es un avance para el país, es un avance bárbaro, bueno, pero para ellos la constitución ya no importa, ya no existe, obedecen a una internacional, a una internacional comunista que se disfraza de Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, el Club de Bruselas, Foro Económico Mundial, CELAC, todo eso está, bueno, Institución Nacional de los Derechos Humanos que está vinculada a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, concebida de esta manera con sus nuevas potestades o potestades jurisdiccionales por la CELAC, es decir, es una gran construcción de poder político llevado a la naturaleza de institucionalidad, de legalidad en nuestro país, que desobedece absolutamente la Constitución y son atentados contra la Constitución de la República. Tenemos una sistemática práctica de legislar leyes de orden público, como les decía, que afectan la relación de nosotros con el Estado, del Estado con nosotros. Es el Estado ahora que administra esta justicia, es el Estado que nos aplica este sistema de justicia penal desconociendo nuestras garantías constitucionales, nuestros derechos constitucionales. ¿Pero qué dicen? los juristas, los activistas políticos en calidad de juristas en ese simposio sobre los plebiscitos, ese simposio que hicieron en el Paraninfo con las pancartas a firmar tus derechos detrás, PIT-CNT violando la laicidad, violando la laicidad de la educación, la laicidad de los funcionarios públicos, violando el artículo cincuenta y ocho cincuenta y nueve, pero no les importa porque ¿qué te dicen Gamarra, el doctor Gamarra, el doctor Ox, el doctor Robaina? Que hay que desacralizar la constitución. Mirá qué expresión se les ocurrió. Desacralizar. Nunca había visto eso en el derecho, en el derecho que se hable de desacralizar y desacralizar la constitución. No, no, nunca vi en términos de derecho constitucional, de derecho público, hablar de la desacralización de los principios constitucionales que nos dan el orden jurídico, que establecen las reglas del juego. Esos principios de los que Gamarra dice que hay que desacralizarla son los que nos dan el orden jurídico soberano, el funcionamiento y las garantías de nuestros derechos constitucionales, de nuestros derechos subjetivos, de nuestros derechos fundamentales, que nos dan las características necesarias, indispensables para ser una nación soberana. Pero estos doctores o doctorzuelos nos dicen que hay que desacralizar la constitución. Ya la desacralizaron en las leyes de orden público instalando un modelo ideológico de poder, como les digo siempre, donde ya no está ahí nuestro Estado de Derecho que nos garantice nuestros derechos constitucionales y hablan de desacralizar. ¿Traducido? ¿Traducido? Reformar la constitución cada vez más dándole golpes de Estado a nuestro Estado de Derecho. Eso quiere decir desacralizar, porque desacralizar los principios constitucionales es derogarlos, derogar el principio de igualdad ante la ley, derogar el debido proceso desde los artículos 15 al 23, derogar la seguridad jurídica, derogar la propiedad privada y la actividad privada legítima, como lo pretende hacer el PICNT con ese plebiscito que atenta contra la constitución, contra la nación y contra el desarrollo económico del país. Impresionante. ¿Dónde está el escándalo? ¿En un montón de pavotes que siguen discutiendo si hay presión o no? ¿O en todo esto? ¿En este embate brutal contra la soberanía de nuestro Estado de Derecho? Vamos a una pausa y continuamos.